hola y bienvenidos a un nuevo video de el yosex hoy estamos otra vez y tal vez en el ultimo episodio de demonio de Sonic the Hedgehog prácticamente lo vamos a continuar donde lo hayamos dejado y ya prácticamente habiendo hablado con todos los personajes de la pantalla nos queda el carro del conductor así que sin nada que decir y esperando que este video les vaya a gustar comentemos realmente debería ordenar mis pruebas antes de continuar en el poco tiempo que yo trabajando en este tren todavía no he visitado el vagón del conductor se siente vacío espera donde esta el conductor el conductor no se supone que es amigo que extraño no lo he visto en todo el tren ah no no el conductor no es los brazos no no me da el gordo ese la ultima vez que lo vimos fue cuando salió del vagón con el boxeo de arco algo claramente sucedió aquí nada que no podamos resolver nada que no podamos resolver averiguar osea vamos eso de investigar en ello no esto se cayó del tren cuando hubo velocidad no estoy segura no estoy segura espera que dice en la taza ay perdón una taza una taza de café en la mano una esposa a tu lado el paraíso no ha dicho nadie nunca esta bien lo entendemos la amo a su esposa no se no se porque se puede pensar a Shadeo y a Ivy pero en esa extraña que no hayamos visto el revisor desde el vagón comedor la recomendación supose que tuvo que conducir el tren todo el tiempo que presunto tan malo sería de que tal cuando todo regla se siga supongo que lo mismo pero la rápida aceleración del tren es extraña y actualmente no sabemos donde está esperemos que esté bien honestamente extraño su risa una fuaja un micro cuando podriamos hablar por todo el crimen con esto te voy a decir algo hacer big boxing ya se porque buscas el email sólo quería ver qué haces pasaba eh nada más porque eso no ayuda de nada sólo fui haciendo estos invitados al gran entretenimiento musical eso fue impresionante ya sé que gracias por compartirlo no lo vuelvas a hacer ahora sí a ver cuál es lo importante dice que si puedes oír de esto te apuesta en las axilas las mías ciertamente no están limpias esto se debe que si Tails sólo está siendo tonto quizá al audiente no le guste el chiste qué clase de chistes tan estúpulos dice si en todas estas pantallas a lo largo de todo el tren si se utilizan para mostrar información y anuncios son bonitos la imagen es muy clara debería una película completa en ella vi una diapositiva que dice feliz cumpleaños a mi eso fue muy lindo aunque el siguiente anuncio que trataban medicinas nasales fue un poco discordante es que le estaban dando una indiguita de media segura las pantallas de alta calidad probablemente no hicieron ningún favor en esa noción en serio tal vez quizá demasiados detalles como? se que este tipo no se limpio o que? a ver que más es no sospechoso? una basura sabes que necesito revisar las luces eh esta satisfecha después de haber encontrado la pista no? eh se que dice revisa siempre el contenido de ácido pues estoy bien y ya tengo una nota alta ok wow el conductor parece tan joven con su uniforme que lleva aquí mucho tiempo después de 32 años me dijo que finalmente se iba a jubilar dijo que se iría a espagonia con su esposa espero que tengan un gran viaje 32 años es un largo tiempo les deseo toda mi felicidad eh que cualquier dolor futuro sea pasajero si tambien deseo eso eh esta bien antes de que hablemos con Amy esto se queda de regresar por las pistas eh que es esto? que es esto? para jugar a los dardos es un dardo wow no lo esperaba después de que llegara eso eso no es un dardo no no entiendo bien bien es como este tipo de dardo es este otro tipo de dardo así que sigamos ah alguien trajo ah una pistola ah ok esto no es un dardo de esos de juego es un dardo tranquilizante eh dice que alguien trajo una arma al tren oh my god eso no es posible entonces tiene razon el tren detecta cualquier arma a cualquier pasajero antes de que los dejen entrar hagamos eh anotemos esto el dardo tranquilizante así de añadir otro inventario eh a ver que mas la cabina si la cabina eh dice no me he dado cuenta de que esos besos robóticos se ven conducidos en el tren eh si pero no pueden acceder a todas las funciones del tren como puede hacer el revisor evidentemente no se eh te enseñaron a conducirlo o no solo como funciona el microondas dios mio este tipo no se no se no se porque con eso me tengo que identificar reconozco algunas de estas funciones tal vez podria conducir el tren ostias el saqui puede hacer de todo no confiar completamente en el tipo de conducir el tren no te dicen de verdad no que no hay algo que no pueda hacer en ese juego no es lo mismo de hecho es cierto podrias conducir este tren sin problemas ay chicos dios mio sorio gay según yo solo me falta este vaso este vaso robótico ha sido arrancado por completo ehh queee susto este vaso es poderoso ehh ehh seria dificil liberarse de su agarre ehh mucha gente aqui tiene la fuerza para arrancar esto pero la pregunta seria el por que lo haria ehh definitivamente ocurre una confrontacion esta sera deberiamos ehh anotar esto si señor asi de añadido a tu inventario evidentemente asi de aqui ya han quedado suficiente después de esto vamos a hablar con emmy para resolver esto ehh bueno estos dos creen que tienen suficiente evidencia para llamar a todos aqui ehh ya es hora de que nos vemos un sospechoso que piensas josep listo para resolver este caso pues a según si que si ehh hola a todos habla la cumpleaños supongo que esta diciendo reportando un problema por favor reportarse en el cacho en el cacho en el coche en el vagón del conductor de una vez mas atudo de la pantalla es muy belloso tenerlos a todos aqui y el sitio estamos listos para anunciar nuestro principal sospechoso con asistencia de josep por que sonic no aparecio? pues porque esta muerto jaja vector muy rapido puedes venir conmigo a buscar a sonic todavia debe estar fingiendo estar muerto ese perezoso ehh listo vamos déjenme decirles que esto ha sido un placer placer ehh la ida aqui es tan intenso que me encanta no como la emoción de un asesinato ehh el tren tiene tantas comedias que me siento muy atendida ehh hablo latencesa asi que eso debe cerrar pero bueno ehh es cierto que yo tambien me divertio mucho la diversión de ehh del caso entiendo porque es un detective fuera de este misterios pio parece que parece que tu y yo amamos una buena emoción ehh y si la emoción termina mal que ehh pero en este tren no soy mas que un humilde poeta al menos sus rimas no estaban mal no se como te lo sirve de ser distinto estoy dispuesto a volver a hacer un evento como este aqui dice el tren que tambien tiene salas de escape whatafuye este tren lo tiene de todo no? me amo los escape room cuenten conmigo me alegre de que todos hayan tenido un buen tiempo ehh tal vez podriamos viajar en tren solo para relajarnos en algún momento si eso también se nos divertido el gritito chiquitito no? pero que carajo sabes la voz de Amy? rapido donde esta Amy? Amy la asesina o no? esto esta perfecto para miniatura donde esta? puedo quitar esta imagen o no? rayas ehh sigamos el no nos quiere responder sonic sonic que? el esta herido? porque no se esta moviendo? sonic sonic puede ser verdad? ehh esta golpeado si hay pulso es hay pulso esta débil deja en el suelo su proyecto su cabeza esta apoyada te ayudare ehh sabia que uno de ustedes llevaria estos demasiado lejos ehh quien le hizo esto a sonic? es mi cumpleaños ehh ehh si ehh podria realmente haber sido uno de nosotros? no hay nadie mas aqui no cols? asi que voy a preguntarle otra vez quien hizo esto? esta imagen ganas de esforzarse con con la miniatura creo que seria demasiado guapo ehh ehh esto es imperdonable sonic esta herido voy a exponer al monstruo que hizo esto tales no lo tiene que? tales no mas bien no lo esta entendiendo pensé que sonic podia manejar cualquier cosa pero de alguna manera encontro a su pareja? much? voy a ayudarte a llegar al fondo de esto tales absolutamente yo tambien lo mismo vamos a a resolver exactamente lo que paso en esta habitacion y castigar al responsable sonic realmente estuve nieto este tiempo y no dice nada estoy corrigiendo mi error debo acabar con el asesino tales joseph tengo una gran pregunta que hacerles quien en esta habitacion los hizo? quien pudo a matar? oh! who killed sonic de headshot? the murder of sonic de headshot debes cayendo ay WTF de verdad? pero es joder ay n- no pere osea a ver para mi juicio no fue ninguno no fue ay dios mio eh ehm hagamos un plot twist eh que obviamente de todas formas van a corregir despues eh los quedadores eh con la programacion que hayan hecho unos dialogos pero eh le golpeamos a practicamente Tails Kesea eh no puede ser eh no eso no puede eso no tiene sentido ni como Tails y yo pueden ser los asesinos ah eso es cierto otra vez vamos a poder que va a decir lo mismo entonces si eh a ver que pasa con Shadow osea lo que pasa con Shadow osea bueno, osea no importa que ponga todos osea Porque está diciendo lo mismo What the fuck No espío, no, no opede Espío, tal vez tú vas a enseñar a esta Sonic ¿Verdad? Yo no he hecho nada, mi joven amigo No opede, ¿en serio? Pero si lo que es esto es una batalla ingenua Me encantaría discutirlo Vamos a discutirlo entonces ¿Estás acusando a espío? Ya hablamos de esto, el hombre estaba leyendo No tiene nada Creo que reformular la cortada de espío sería útil para todos Espío estaba enterrado en la biblioteca leyendo Solo tuvo acceso a la cantena Durante el asesinato ¿Una evidencia? Oh, eso es cierto Ya se lo podemos usar a todos ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué? ¿Qué encontramos? Que pone en duda la cubartada de espío Encontramos un pasadillo solo secreto Espío podría verse de la biblioteca en cualquier momento Porque tenemos un pasadillo Encontramos un pasadillo oculto desde el vagón de la biblioteca Hacia El Hacia la cantina En el salón En la cantina El pasillo está oculto desde el armario Siento por suerte que lo encontré a vos Espío solo evitaría las puertas cerradas Y aunque eso lo colocaría en el En su vagón Justo antes de cualquier cosa No tengo esperanza de que haya utilizado algún Pasaje secreto Respondí todas tus preguntas sin fallas Estuve leyendo todo el tiempo ¿Recuerdas? Es verdad No te perdiste ninguna pregunta Pero creo que yo en ese video también puedo explicar eso ¿Verdad? ¿Cómo es que espío? ¿Cómo supo espío todo lo que había en el manual del tren que estaba leyendo? Espío es un poeta así que lee rápido Espío es un poeta Siento que esa profesional te convertiría en un gran lector ¿A qué quieres llegar con todo esto? He elegido un libro al azar del estante y lo memorizaste Eso está más interesante de lo que pensé Solo para garantizar una cuartada limpia Espío es un poeta así que la miniatura va a estar espectacular ¿Qué? Eso es absurdo Memorizarse un libro entero Sé que... Es talentoso Pero eso ya parece mucho No sé Tal vez es plausible Espío es particularmente hábil Conozco a espío desde hace mucho tiempo Una vez leyó rápidamente un libro que yo estaba leyendo Solo para estropearme al final Jeje Dice Si estoy en lo cierto Y espío me memorizó rápidamente un libro antes Al pasaje Entonces espío podría haberse encontrado con Sonic En el coche En el vagón del conductor Donde lo asesinó Ya que solo estamos hablando de qué pasaría si What if Déjame decirte algo ¿Cómo iba a saber del pasaje oculto? Está oculto Eso es correcto ¿Cómo espío sabría dónde estaría? Tú mismo lo dijiste Chino Tuviste la suerte de haberlo encontrado Es posible que yo si yo no tenga tolerancia para responder a esa pregunta Pero conocemos a alguien que sí ¿Quién aquí tiene pruebas que demuestre que espío conoce el pasaje oculto? ¡Esto es de la chinga! A ver A ver Los únicos Sería No creo Porque prácticamente Estaba distraído Cagándose en la remil En el salón Bueno en su lugar En el carro este Que otra vez llamamos Pero Tanto Shadow como Amy Estuvieron prácticamente con nosotros Cuando descubrimos eso Cuando descubrimos eso Así que Ya que Shadow me cae Es un poco peor Debo dar cierta rata Vamos a seleccionar a ella ¿No? ¿Ella no? Oye Entonces que tal Shadow ¿Tampoco? Entonces ¿Quién? Pero es que No Tampoco en otra Obviamente el mismo Tampoco Tampoco en otra No entiendo, pero necesitamos esas, esos planos, planos, robaste unos planos, sea como sea, yo lo usé para buscar más texos, así que no hay nada que puedes hacer con él, acá lo tienes, si acá están, ahí los, acá están, los planos completos del día, el espío podría usar esto fácilmente para encontrar el pasaje oculto, ¿qué te hace pensar que alguna vez vi esos planos? Después de todo, Rox los tenía, bueno, Joseph, tienes el menos de respuesta para él, Dios mío, Trish, haga algo usted, se supone que usted es el detective, yo solo, se supone que al parecer según la heldura de este juego, soy una persona de microwave, sé que prácticamente soy un protagonista, pero es que esto ya, es un final, es lo más interesante, ¿Cómo pudo espiar haber visto esos planos? Es probablemente los encontramos que Ruff, ¿no? Ruff, ¿dónde fue que encontraste los planos? Oh, en la librería, estaba entre un montón de... De folletos, si eso Primero hice el salón Y luego encontraste los planos después de salir Esto significa que Espio tuvo tiempo de encontrar los planos y descubrir el pasaje escondido En mitad de día, Espio midió los planos y luego usó el paseo oculto para llegar a Sony Según las pautas de Dime, el asesino puede matar a un solo participante como él quiera La logística aún es vaga Vaga, 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 vaga Pero yo sé que yo tengo su evidencia de cómo va a ser escondida No estoy sabiendo cuánto daño le causó espío a Sonic, pero yo estoy bien sabiendo cómo lo digo, sí, ya sé, a ver, ¿cuál? Oh, esto es rico, díganme, bueno, esto es asombroso, voy a tratar de decirme Si yo maté a Sonic, ¿cómo lo dice? Ay, what the fuck Bueno, lo más lógico sería esta cosa, ¿no? Ok, sí, 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 sí ¿Cómo se quiere decir que estamos jugando con el borde? Ah, a ver Eh, este arco fue encontrado aquí en el tono del conductor Eh, creo que espío usó esto para dejar en consulta a Sonic, así que... Sonic solo estaría, eh... Knockout, no, no, sí, noqueado Obviamente Eh, estoy... Dudosa Está más golpeado de lo que un dardo podría hacer De acuerdo a las reglas de himno, un dardo cuenta como una muerte para el asesino, más misterioso asesino Por lo tanto, mi teoría todavía es plausible, no sé, por qué concordante, una cosa así, no sé qué es plausible Y... concordante dices, entonces, ¿por qué tiene tantos agujeros? Ok ¿Niegas las acusaciones? Obviamente, lo hago Dejame... Déjame... Déjame presentarte el primer defecto, el gran defecto, sí Eh, noqueé a Sonic en el vagón del conductor Entonces, ¿cómo encontré a Sonic en el carro comedor? Ah, vaya, es un buen punto, pero él tiene razón, estoy seguro Si cerré todas las puertas y espioso tenía llave, él hubiera... Él hubiera tenido que... Regresar por el pasado oculto Si, regresaba por el pasado oculto, fermé adenero en la biblioteca En ese video conocemos otras formas en que se podría haber hecho Entonces, ¿no lo tenemos? La vez no me estoy preguntando Eh, ¿qué evidencia necesitamos examinar más de cerca? Ok, sí, también parece que está bien Si, ya está... ¿Ah? Eh, como... Ah... ¡Ezure! Oh, no! Ok, les revisamos esto Si el espío no tomó el pasillo secreto para llegar hacia el carro comedor Entonces, ¿qué rato tomó para llevarse a Sonic? Ay, tan casual Hay un camino encima del vagón conductor y llega hasta el carro comedor Wow, no había visto toda esta audio ¿Eso es una especie de átrico largo? Dice, según estos planos hay un camino oculto en el pecho que conduce directamente al carro comedor Quizás puedes acceder a él Por las ventilaciones Sacada de espío, parece que sí, ¿no? Las ventilaciones, la cubo obvio, ¿no? Es como que las ventilaciones en los videojuegos sean del tamaño de... Esa debe de ser la entrada Déjame revisar Por dios Eh, ¿hay un camino de regreso allí y una pista? Una pista Quiero que es una pista para los brazos robóticos Este debe de ser el camino que toman los veces para desplazarse a la hora de... Ah, bueno, si no, 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 si no... Así que... Así que... Así que te das cuenta de que ambos no cabíamos Espérate de razón Esto se siente inconcluso ¿Tais? Necesito una respuesta, mi nombre está siendo... ¿Cómo se dice? Arrastrado por este lugar ¿Cómo diablos podría ser que Sonic pueda hacer por ese respiratorio? Jajalo, puti No tomo Ah, siempre quito los brazos Sí Por dios, pero... ¿Puedes ponerlo a otro minijuevo? Esto es como re clásico, claro, pero... No sé No sé qué intención de que me ponga acá cinco estúpidos segundos... Y una... Cota Ah... Ah... No, 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 muy mal, no... Ese es que todavía se puso desde una media hora de mí Entonces viene el beso robótico En el suelo, ¿verdad? Claramente aquí está yo Una pelea de unos besos robóticos Resultó en una víctima Pero, ¿y si uno de los besos del robot Realmente atrapa a Sony? No condigo que hay una pista Que usan los besos robóticos Y que continúan a través del respiro de él Sí, vale, lo mismo Un beso robótico podría haber agarrado a Sony Desmayado desde... Después de haberlo bloqueado Y lo averió al carro comido ¿Puede ser eso, verdad? No lo sé Miremos a Sony De él está claramente golpeado Pudo haber sido el averiente Que los sonics y los brazos Que lo estaban arrastrando Eh, puedo ver eso Los brazos son muy poderosos Sonic no cae fácilmente Pero si está amarrado por un dardo La policía, ¿qué? No sé Eh, perdón Los dardos No sé por qué dije lo otro Eh... Podrían haberlo atrapado ¿Qué interesante te diríais? Pero debo admitir que son muchas coincidencias No sé Estos son un juego sencillo Obviamente deben de haber Es posible que todavía no pueda vincular Todo directamente a ese espío Pero encontré una inconsistencia ¿Qué clase de inconsistencia? Alguien aquí recibió información falsa Y creo que esa información Vino a despido ¿Quién recibió esa información? ¿La lagartina? Ah, Amy Amy, recibiste una pizza candente, ¿verdad? A una primicia Creo que esa de que nos digas De quién vino Tails, tienes razón Espío me mintió Shadow me dijo que Shadow Había cerrado las puertas Para cerrar las puertas Pero lo que encontré es que Shadow Está intentando Que ya no descubriera Mi regalo de cumpleaños Esa pista vino de ti Espío Este tipo es un mascar Bueno, esa me nota No, claro que no Amy debe de haberse equivocado mal ¿Escuchado mal? Sí, yo dije que Sonic va a quedar atrapado Con todas esas puertas cerradas Sonic, Shadow Wow Solo estaba bailando Pero se ve de mi compañero de viaje Yo no hablaba de No lo sé, espío Ok Puede que la evidencia no sea irrefutable Pero hay muchas cosas que tienen sentido Estoy de acuerdo ¿Quieres que creemos que estuviste leyendo todo este tiempo? Mientras estás estacionado en la habitación con un pasaje oculto Uy, no, pero ese pregunte está bueno ¿Qué va a ser? Ufff Y ahora en ese momento Y ahora en ese momento se me cumple el año ¿De todos los días? Dios mío, esta es una animación revisar Quierseme esa, ya sé que ese es pío Pongan, de verdad es pío Creo que el asesinoso los controles del triampo a mover a Sonic del vago en el revisor hacia el carro comedor Y emitió a Amy echando más culpa a Shadow sin más motivo que causar dudas y confusión Al examinar dos cuartas de cada uno, uno se destaca claramente como el más débil Creo que está claro para todos Que solo pudo haber sido una persona Y fue espío Esto más dramático, más de cine de la Rosa de Guadalupe Tú fuiste el que asesinó a Sonic de Hedgehog Este es el que quería esto, esto me recuerdo Ehhh Señor, avance A ver a Sonic ser experto Aja, chiste Tan casual, ¿no? Llevo como 5 horas y hasta pedo ser experto Estoy presionando espacio que continúe la historia ¿Pues acaso? Chicos Sonic, ¿estás bien? Pues claro, ¿no? En el modo que el pueda matar es el protagonista Aja, sal Sonic, acabas de resolver el misterio ¿Espío fue el asesino? Sí Espío saltó en el carro del conductor ¿Espío saltó en el carro del conductor? No sé qué Sino no letal, solo tendrías sueño por un rato Un rato, 5 horas de boca de video Genial, me vendría bien una siesta No, espera, hay algo importante Eh, espío me dejó ahí Algo importante Necesito que todo el mundo escuche ¿El tren es malo? Sonic, ¿te sientes bien? ¿Necesitas volver a recostarte? Necesitamos Eh, no De verdad No necesitamos ir de este tren No estamos seguros ¿Qué? Yo sabía que en esta historia tan crincha Iba a ver un plot twist Cuando llegué al coche El carro, el conductor El revisor ya no estaba aquí Estaba muy emocionado de contarme Todo sobre las características del tren Pero lo que me estaba diciendo Tenía un mal presentimiento Perí ver la fuente de energía Y el revisor ni siquiera lo había visto Cuando echamos un vistazo Nos dimos cuenta ¿El tren funcionaba con un fliki? ¿Un fliki? ¿Un pequeño animal? Solo hay una persona que utiliza los flikis como fuentes de poder ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? No, ya Que el revisor no existe Fue Edman todo el tiempo Le dije al revisor que había Que escribirse el tren Y él se negó Eso obviamente, ¿no? Lleva como que Tren dos años No el video Tal como le escribió El conductor Es más que Un simple Mal sueño Es el amigo del conductor El tren es Su copiloto No estoy hablando en serio Yo se evidentemente no me dio nada de esto en la entrevista Lo voy a dejar de hacerlo Justo cuando vimos El fliki Senté un pinchazo en el hombro Fue el lardo de Espío Espío se fue Las luces de la habitación se empezaron a volver rojas Dios mío el demonio El conductor está asombrado Oh my god What the fuck Esto que se volvió punto excede de repente, ¿no? Yo sabía que algo había malito que va a detener Los besos vinieron rápidamente hacia mí Pasé a través del beso del robot Le corté el riel en el que estaba Wow, vaya Me sorprende que ya después de ser todo eso envenenado Bueno, más bien Adormecido Pedó tu beso robótico Lo vio agarrar Me movilizó contra el suelo Ah El conductor gritó y los brazos se lo mataron Pero Fue golpeado bastante antes de que todo me afectaba Eh, no, pues claro que las caras, eh Oh no Pues claro que oscino Bueno, sí, que siga Eh, todos Tengo que admitir algo Asesineas Estúpido, estamos en algo más seria en este momento Sí, ya lo sabíamos La situación se ha vuelto algo más seria ¿Por qué no nos dijiste esto antes? Pensé que así funcionan estos juegos de asesinos Les pasa a alguien con un dardo y muere Bueno, sí Supongo Dice, estás loca, solo un juego de fantasía Nadie le diría de haber sido, eh, chuteado con un dardo Solo están haciendo las reglas Eh, usa el dardo contra Sonic Wow Estacionado en el carro conductor Están asesinos con un agente somnífero No de tal Descaneamientos por elegir Marriage Express El personal ¿Ves? ¿Qué es esto? Dice que uses el dardo contra Sonic Estacionarse Gracias por el staff ¿Quieres instrucciones? Sí, claro Se nota que el carro fue quien los dio Eh, me dieron el dardo Eh, con mi tarjeta Está firmado con el staff ¿Quién te dio esto? Piensa Uno de los brazos robóticos Los brazos no deberían de haber sido permitidos por los brazos Eh, ¿Cuál es el panorama general aquí? ¿Quién ordenó esos brazos a atacar? ¿Quién? ¿O qué? Joseph, ¿Quién crees que pudo haber hecho esto? Pues solamente El conductor El tren A ver Todavía puedo pensar De que El Conductor Es Eh Eggman Pero vamos a ver Si de caso hay ese tren Creo que algo está dur Que están dos cosas por detrás Algo quería que Sonic fuera de escena Por un buen tiempo Se puede ver la escena Eh, el tren por sí mismo Y está grabando algo Oh my god Primero Nos enteramos de que el tren es Eh, un chico malo Y ahora viene a por nosotros Y una vez más Sigues diciendo Las tonterías más ridículas ¿Se ha realmente convencido De que el tren Quiere atraparnos? No sé cuál es la intención Del tren Pero claramente Esto ha sido más Que un juego de misterio Tren En forma enojada Eh, muéstrate a ti mismo Amy Es mi cumpleaños Y no necesito Que te metas con nosotros What the fuck Amy golpea la pared Con su martillo Estoy contigo Amy Este tren Esto merece Los sonidos Punto Vamos Eh De seguro Hay otra forma De tener la atención Del tren ¿Pero qué? ¿Qué es esto? No, ¿Puedo guardar? No, pues Ya no final ¿Qué pasa? ¿Qué dicen ustedes dos? ¿Ese es el conductor? Dios mío Esta cosa es demasiado Eh, papu Eh Está amarrado Obviamente Creo que lo puedo bajar No lo toques Ese tal tren hablando Claro Que puedo hablar Estúpido Mientras que ustedes Estaban jugando Su jueguecito Estábamos en lo correcto ¿Verdad? ¿Qué estás planeando? Los llevaré a todos A la base de Eggman Ay, Eggman A ver, espera Eh, ¿Dónde te...? Te van a matar Te van a hacer Buenas de Eggman ¿Por qué estos tan cliché? Eh, ¿Verdad Eggman? Después de que entregue tu molesta fiesta directa a su huevo fuerte Molesta El conductor y yo seremos libres de reírnos y jugar en los rieles abiertos como siempre lo planeamos Pero que, suficiente El tren está cogiendo más velocidad Todo el mundo agárrese de algo Se trata que a Sonic le importa mucho lo que acabas de decir, princesa ¿Cuál de estos botones apaga el tren? Ah, no sé ¡Wow! ¡Sonic! ¡Ja, ja, ja, ja! Risa malvada Quédate ahí hasta que lleguemos ¡Adiós! Sale mucho más rápido el padecer ¿Vas a venir, hermano? No puedo mantener besos de mis pies Bueno, se mataron todo el mundo Y fin No me digas que de verdad nos abrió las puertas y nos fue Hasta el carro comedor O sea, ese golpecito chiquito no es Saqué un montón de evidencia del bolsillo ¡Ay, rayos! ¿Qué tenemos? ¡Nada! ¡Dios mío! ¡Mi cabeza! ¡Trails, semi! ¡Hablabla! ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡Nadie! ¡Qué veo! ¡Hola! ¿No necesitas gritar, compañero? ¡Sonic! Lo siento, ¿estás bien? Eh, aguantando ahí, parece que los brazos de tiranos se arrojaron hasta el ca... Arrojado ¿Dónde está todo el mundo? Pues secuestrado, jaja Eh, buena pregunta, pero por ahora, ¿estás bien? Sonic the Hedgehog Me está preguntando sobre mi bienestar Lo estoy haciendo, increíble, me siento terrible Vamos, no, vamos a ser honestos, dicen que nos acaban de rastrear, pues Eh, sí, las cosas no se ven de lo malo Pero cuando la situación es oscura, nos corresponde a nosotros iluminar el camino Ay, Dios mío, calla, tío, te cargando Ah, y Sonic está en general, como todos dicen Eh, orientémonos y echemos un mixtasis, es una buena idea, guíanos A ver, realmente voy a hablar con Sonic de última Ese, a ver, yo no sé, brillante, no sé nada Me gustaba más cuando me gustaba algo Eh, me llego a ver, yo no sé, what the fuck Hola, hola ¿Alguien ahí? Porque nadie me responde Eh, ya, 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 ya te ves el amarillo Dice, te doy dolor para, para hacerse verte aquí, cae huevo Mis huevos Eh, dice, ho, 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 Plaga Azul, Punta Gura, parece que finalmente has conseguido pasar en uno de mis trenes pasajeros ¿Has creado este tren o este tren es tuyo? Ah, me has creado este tren ¿Quién carajo eres? No me hable Dios mío Ah, ignoren eso Obviamente no me hablaron de ti en mi entrevista Mi participación no es muy conocida Eh, civil Bueno, nada, no, no es como que alguien te conozca a ti rarito Eh, no es interesante La infraestructura en sociedad es simplemente nada suficiente Si tuviera que construir, eh, huevo de hombrelandia Huevo de hombrelandia Eh, habría que solucionar estos problemas Eggmanland, Eggmanlandia Que no me tan feo Entonces me involucre valiente Me, me, me involucre valiente Eh, y convierte algunos trenes de carga en trenes de pasajeros Por el bien del público, simplemente es más útil para proyectos futuros Sí Ahora, es que tu proyecto de futuro Debe ser algo consónico en privado Pues es incinto Déjame adivinar otro huevo de muerte Eh, doctor predecible O... La gente teme a las especias gigantes Es ciencia Ah, ciencia de la mano Mmm, vamos al caso ¿Dónde están nuestros amigos? Eh, a juzgar por mis comas de seguridad A tus patéticos amigos Están todos en carcel A dos en los autos en los que están estacionados Ah, qué bonito Parece que lo viaste alterar bastante bien el tren No sabías que esto estaba pasando ¿Por qué me miras? Cielos No, recién ahora me estoy quedando atrapado Pero estoy demasiado ocupado para darme cuenta de lo que hace un tren de pasajeros Es cierto Eh, dice que como puedes ver la capacidad de un Batnik suele ser muy básica Solo Matar a Sonic de Hedges Pero con un tren tan de lujo No quería estar seguro de que todo funcionaba sin mi supervisión E informar si alguno de ustedes estaba a bordo Eh, la capacidad de pensamiento intelectual de este tren es extra huevo extraordinario No sé como decir Eh, una hazaña solo lograda por mi ingenio Así que esto es lo que confirma que el tren es realmente sencillo Eh, basta decir que su captura es inevitable Este era en un tren que no desea nada más que entregarlos a todos Que bien Si, si, si Eh, mira me puse a pensar necesitar crear motivación a través de la programación Me gusta hacer que mis Batniks compitan entre sí de vez en cuando Es bueno para la productividad Es cierto también los videojuegos Así que instituí una recompensa por mis gestos de Batniks El pido en capturar a vuestras patéticas criaturas recién ha generado su recompensa El tren nos va a entregar a Iron por una recompensa La mayoría de mis robots piden algo simple como mi autógrafo o lo que sea Pero un tren tan altamente inteligente Lo que pide es algo más interesante Por mucho que me gusten los videojuegos de recompensa Esta terminada de parlotear, doctor Nunca puedes ganar simplemente en silencio, ¿verdad? Eh, cuando te arrastren a mi base Te arrepentirás del día en que me traicionaste, dice Ya lo hice y perdiste, jeje, chao El se empieza a ver como meterse bajo mi piel, ¿cómo? Eh, esto es difícil, el tren tiene la motivación y el estar fabricado por Redman sin dudas poderosas No, sin mencionar que ya no estamos separados ¿Qué se supone que va a decir? El tiene inconsciente a Sonic a propósito para poder llevarnos con Eggman De este tiempo, todo estuvimos en peligro y yo lo acepté Sonic ya está herido, el conductor ha estado capturado Debe haber sido más inteligente con esto, obvio pa' Soy una carga aquí Hey Eh, no puedo decir cómo está llena la situación Oh, sí, yo lo siento bien Oh, sí, yo lo siento bien Dios mío, se están capturando La entrada del camino se está poniendo difícil Es fácil cuestionar las decisiones que te trajeron hasta aquí Pero, cuando te tengas pensamientos negativos déjalos pasar y sigue viviendo Necesito que me ayudes a pensar en esto antes de que algo haga, ya, 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 ya Antes de que haga algo precipitado Mira, soy uno de esos tipos que va a la acción sin pensar Jaja, eh, está bien, vamos a movernos y a ver, pues, ¿cómo funciona? Respiremos Tenemos que llegar al bacón del revisor antes de que el tren llegue a la base de Heckman Las puertas han sido fuertemente fortificadas ¿Cómo podríamos parar? Todo el día, Tails y yo nos hemos estado preguntando ¿Qué es lo que haría Sonic? Así que, ¿Qué es lo que haría Sonic? Bueno, lo que Sonic haría Sería acelerar y rescatar a nuestros amigos por cualquier medio necesario ¡Aquí retrocede! ¡Dios mío! ¡Qué de pedo! Otra vez ¡Súpera! ¡Bien! Bueno Eh, wow, con un gran movimiento, eh, el... no sé, el Sonic circulito. pero suficientemente rápido no para abrir la puerta hay caminos que nos puedan detener te da mejor que te agarres los pantalones que no usábamos, no quiero que tengamos este descanso después de esto nos llevas diciendo eso desde que comenzamos listo? de hecho dame un segundo para respirar bien, déjame ver cuando estés listo porque gracias que me iria seguir el canal Ehh, el Cev Ito de bignan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sonic! 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 ¿Estás aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Conductor, me lo prometiste, me lo prometiste, déjalo hablar, estúpida mano, el tren no va a parar, cuando te dije que estaríamos juntos para siempre yo iré a un hombre mucho más joven, me estoy haciendo viejo, estoy cansado, me excusa, ahora te animadame, me disoadme, me disoadme Por qué insistir a lo de aza de vidas Ahora para lo que se que me estoy haciendo, por favor no me hagas hacer esto Hay que rescatar al conductor, así que vamos a detener a este tren Ay si carajo, si al tren se peina el boss ¿En pantalla? ¿Ya cogí la idea de los amigos? Ahora si Ya, por qué no, gracias, ese que no Ese pobre pájaro que se suicidó, hermano Hermano Un fliki Esto es como la tarjeta de historia cuando mi ex mejor amigo dejó el tío de detective y ponía el Dr. Remarque Entonces esto sí que es ser un chico malo Lo que está en juego aumenta cada segundo Tienes que salvarlo En ello, vamos a mostrar todo nuestro poder Lo que está sucediendo Es correcto A la tarjeta de la tarjeta de historia A la tarjeta de historia Es correcto Es correcto Así que no son algunos los mecánicos Es correcto Es correcto Los mercaderos Solo déjenos llevarlos con Eggman por una vez, que de mi felicidad, tu felicidad viene de él, a costa de otros, yo a eso lo llamaba ser egoísta, yo egoísta comata treves. Sigue amando balance un poco, a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 esta estacion tiene una basteleria y miren lo que compre un regalo cumpleaños que casualmente ya tenia a Amy en la porta feliz cumpleaños y mi icon para confiar en que me trae el radiante de Amy Rose para en toda la chica querida para la fiesta mas memorable de todo el año por un cumpleaños mas divertido un paseo de principio a fin nuestra amistad se hace mas fuerte con cada celebracion no oh i admire your tenacity may you know your vivacity happy birthday to Amy and her sparkly impersonality admiro tu tenacidad que nunca pierdas tu vivacidad feliz cumpleaños a Amy y que brille su personalidad no no terrible el espido espectacular feliz cumpleaños ehm no soy lo suficientemente inteligente como para decir mas palabras ya vamos a vivir feliz cumpleaños ay chicos casi olvido que había un asesino en el tiempo pero no no cambiaría estas aventuras por nada ni en un millon de año y posiblemente seca tampoco eh ustedes nunca me dejaran verdad? ni se me ocurriria hola pastel si por favor ehh un pedacito para cada uno si espero que sea de chocolate por que se hago que quede hecho como rat? por que se hago que quede hecho como rat? como no se ve el lo de de prácticamente sony se que este es el se que se llama como rodney o algo asi pero esta ni la remoto idea de quien es ehh Eggman tambien cumpleaños? este nunca llego aqui verdad? orvos prepara un baño con el patito feliz o el patito enojado no se ve si el patito feliz es Sonic el patito enojado es Eggman enojado en buena eleccion su es mal que policial no dejo cállate y 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